Bienvenidos al curso de construcción de software, jóvenes. Espero que este curso pueda ayudarlos a absorber y a seguir creciendo profesionalmente dentro de la carrera universitaria. Sabemos que la construcción de software se refiere a una creación de software productivo y significativo a través de procesos de codificación, verificación, pruebas unitarias y pruebas de integración para el beneficio de las empresas a las cuales en el futuro vamos a atender. Sabías que hoy en día las aplicaciones y diversos tipos de software a la medida se han convertido en una base de tecnología para las empresas modernas. Hoy en día invertir en software ayuda a las empresas a ser mucho más eficientes y a tener más beneficios para la organización. Soy Jorge Luis Chumpitas Vélez, ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal con una maestría en administración de la Universidad de Barcelona de España. Profesional con más de 18 años en el ámbito de las TI. Participando en diferentes proyectos de desarrollo de software tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Estaré a disposición de ustedes para cualquier ayuda y cualquier disposición que ustedes necesitan. Docentes de la Universidad desde este año 2019. Bienvenidos alumnos y espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta nueva aventura para aprender mucho más.